Música Hermosa familia de la Federación CCN sean todos bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal Estamos listos y preparados para mostrarte todo lo acontecido en días anteriores, así que comencemos Música Durante los meses de julio y agosto, el Ministerio para la Familia junto a CCN Juvenil realizó la primera escuela de parejas Matrimonios Consolidados Nación Transformada Asistieron más de 60 parejas de diferentes redes de Caracas, así como de las congregaciones de CCN Las Adjuntas, Tejerías y Guatire Se realizaron tres módulos donde se impartieron talleres sobre el poder del pacto Los roles en el matrimonio, la comunicación, resolución de conflictos, finanzas familiares, mitos en el matrimonio, el poder del perdón y la intimidad en el matrimonio Para finalizar el ciclo de talleres, se realizó el tercer módulo que consistió en el encuentro de matrimonios en la Hacienda La Trinidad Donde las parejas pudieron experimentar el poder del uno a través de devocionales y talleres prácticos para reforzar el poder del matrimonio Y la importancia de ser familias fuertes para expandir la visión en nuestra tierra CCN será tan fuerte como lo sean sus familias En este momento tenemos una responsabilidad La responsabilidad es velar porque bajemos o disminuye el nivel de contaminación en la época de Semprima La contaminación puede ser sónica, señor La contaminación puede ser humo Puede ser Dios toda esta cantidad de basura que se produce Pero creemos abiertamente que nuestra participación generará acá Cuando está unido a la revelación puede ocurrir cosa que te ha olvidado No hay nadie más que te pueda traer lo que está en el cielo a la tierra No hay nadie más, solo Él, solo el Espíritu Santo No hay nadie más, 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 solo el Espíritu Santo Música Y el equipo que tiene el primer lugar es el equipo ¡Fíjate! Música El pasado viernes 14 de agosto se realizó en la ciudad de Valencia el tercer concierto de la temporada Pan Music 2015 Sí Hay Futuro. Música Asistieron más de 500 personas donde se experimentó un ambiente de salvación muy particular. Con el local lleno de personas con un corazón dispuesto a adorar, fue presentado el mensaje de salvación y se implantó la ideología NUVIPA en cada asistente, teniendo un momento de intercesión por cada uno de los candidatos para diputados a la Asamblea. Música Nuestra próxima cita, Estado Bolívar el 26 de septiembre. Alianza Pan Music NUVIPA, un sonido de libertad y gobierno para la tierra. Música La Academia CCN, por medio de la Escuela de Formación Ministerial Sformi, anuncia la impartición de su próxima materia. Los días 27 y 28 de agosto, La Materia, Reino, Iglesia, Sociedad y Gobierno, impartido por el pastor apostólico Humberto Padilla, en sus dos horarios, 9 de la mañana y 6 de la tarde, en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chaguaramos. Ministerio de Educación CCN, redimiendo la misión de enseñar. Música En CCN seguimos creyendo en el valor de la familia. Es por eso que el Ministerio para la Familia anuncia la celebración de la bendición nucial para cinco parejas, las cuales realizarán un pacto matrimonial el viernes 28 de agosto a las 10 de la mañana en la Torre CCN. CCN será tan fuerte como lo sean sus familias. Música La Federación CCN informa que a partir del domingo 30 de agosto, la anunciadora se publicará mensualmente, específicamente los últimos de cada mes. La edición será de ocho páginas, contentivas de toda la programación del mes, incluyendo el altar familiar. Por los altos costos, se entregará una por familia. Recuerda, no somos dueños, sino buenos administradores de los recursos que Dios nos ha entregado. Música Los altos pueblos esperan que seamos los protagonistas de un megacambio en todas las áreas de nuestra sociedad. Hace un año atrás asumimos la cultura de dominio para recuperarlo todo, pero a partir de hoy asumiremos un pacto con nuestro continente para gobernar en todo. Congreso de Jóvenes 2015 Pacto Gubernamental Del 1 al 4 de septiembre, en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chahuaramos, con los conferencistas Apóstol Raúl Ávila Presbítero Raúl David Ávila Presbítera Natalí de Ávila Pastor Apostólico Eliezer Rincón Pastora Apostólica Paola de Rincón Pastor Apostólico Giovanni Ávila Pastora Apostólica Sharín Moore Pastor Apostólico Jackson Prieto Pastor Apostólico Albert Gutiérrez Pastor Apostólico Marco Higuita Líder Gustavo Abreu Empresaria Luisana Martínez Congreso de Jóvenes 2015 Pacto Gubernamental Este martes 25 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, habrá una jornada de entrenamiento técnico y estructural, para todos los candidatos a nivel nacional en el Centro Internacional de Convenciones CCN Los Chahuaramos. Se espera que todos estén presentes, tanto los candidatos principales como los suplentes. La convocatoria también se hace extensiva a los secretarios regionales y municipales. En este sentido, NUVIPA apunta hacia la excelencia, por lo tanto estará trabajando en la formación y capacitación de todos y cada uno de los que formarán parte de la próxima Asamblea Nacional y del equipo que los acompañará. La tienda Amplitude tiene buenos precios para ti, para que lleves a casa toda la palabra hablada y revelada en este tiempo. La predica del sábado 15 de agosto en el servicio juvenil titulada, Siete Principios para Destruir tu Futuro, impartida por el presbítero Raúl David Ávila. Y del domingo 16 de agosto en el primer y segundo servicio la predica titulada, Dinero, Soborno y Resurrección, impartida por el apóstol Raúl Ávila. Además, la Editorial Amplitude te invita a que adquieras la edición número 22 de la revista Plataforma Apostólica, titulada Contra Cultura Cristiana. Todo esto puedes encontrarlo en tu... Tienda Amplitude, un producto de Editorial Amplitude trayendo a tu alcance el material para transformar naciones. Nuevamente, trascendemos los idiomas y traspasamos las ligeras para establecer el Gobierno de Cristo en los Estados Unidos de América. Conferencia Aliados para un Megacambio Miami 2015. 12 de septiembre. Con los conferencistas. Apóstol Raúl Ávila. Señor, dame personas. Señor, dame personas. Salva mi casa. Presbítero Raúl David Ávila. Este trabajo en CCN. Este trabajo en CCN. No lo hace un equipo de evangelismo. No lo hacen los niños. Los jóvenes. Los ancianos. Apóstol Marcelino Soho. A partir de este día. Come on, say it. Starting today. Necesita. IUNI. Caminar con los ojos abiertos. You walk with your eyes open. En el Hotel Marriott Le Guin Road en Miami. 12 de septiembre. Ese día será el momento profético para formalizar las alianzas estratégicas con Redima Internacional y con los apóstoles, pastores y ministros que hacen vida en los Estados Unidos de América. Conferencia Aliados para un Megacambio. Para mayor información visita nuestra página web www.ccnven.net y www.redimainternational.com La oración es el arma más efectiva que la iglesia está usando en este tiempo para trazar el destino glorioso de nuestra nación. Es por eso que se estará realizando la decimocuarta gran vigilia de oración titulada en honor al Espíritu Santo el día viernes 18 de septiembre en el Estadio de Béisbol de la UCB a partir de las 9 de la noche. Porque si estamos orando, algo grande está sucediendo. Y de esta manera hemos culminado esta edición del resumen semanal para mí. Y para todo el equipo de producción de CSN Films ha sido un verdadero placer servir para todos ustedes. Antes de irnos queremos recordarte que faltan solo dos semanas para el Congreso Juvenil Pacto Gubernamental. Días maravillosos que no puedes perder. Hasta la próxima semana.